Una vieja y un viejito Después le dijo la vieja vamos a jugar billar Como el viejo le ganó se lo tuvo que pagar Y la vieja le decía así que es que es olvídate mugre La viejita muy contenta le dijo juguemos damas Y el viejito le decía yo juego si me lo gana Y la vieja le decía así que es que es olvídate mugre Así que es que es olvídate mugre Pero ella le fue diciendo vamos a jugar parques Y el viejo le fue diciendo si me lo gana otra vez Y la vieja le decía así que es que es olvídate mugre Así que es que es olvídate mugre Si le suena Y es que le juega la viejita esa Juego mi camisa Después se fueron los dos se fueron a hacer un guiso La vieja peló las papas y el viejo peló el chorizo Y la vieja le decía así que es que es olvídate mugre Así que es que es olvídate mugre Siguieron los dos jugando jugaban bastante duro El viejo puso la plata la vieja le sacó el cuerpo Y la vieja le decía así que es que es olvídate mugre Así que es que es olvídate mugre Y para variar un poco jugaban pares y no necí La vieja le hizo trampa y le ganó los calzones Y el viejo le decía así que es que es olvídate mugre Así que es olvídate mugre Porque aprendí mis canciones Montañero es el amor que yo te estoy ofreciendo Montañero es el amor que yo te estoy ofreciendo Porque aprendí mis canciones Con el río y el cielo El principio con el alba y con la tarde recuerdo Con la semilla el antojo y con la espiga los besos Montañero es el amor que yo te estoy ofreciendo Si me llegas a querer así como yo te quiero Te sabrá mi amor tan dulce Como todo lo que siembro Tendrás para ti caricias, claveles para tu pelo Y yo tendré a quien confiar en la mitad de mis secretos Y yo tendré a quien confiar en la mitad de mis secretos Y yo tendré a quien confiar en Jazz Y yo tendré a quien confiar en la mitad de mi Y yo tendré a quien confiar en ti Tenemos el amor que yo te swo caigo Y yo tendré a quien confiar en pé Y yo tengo miedo una línea Y yo cuyo tuve que hag어도 tranquila Y yo tendré a quien confiar en la mitad de mis secretos La primera tenaенной donde te está de un amor que yo te voylever Y yo tendré a quien confiar en la mitad de mi ¡Gracias! Música Música